Miren lo que el presidente Peña Nieto debe de hacer, es lo que dijo el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda del PRI y de su propio partido, le debe de hacer caso eh, son del mismo bando, se me va derechito con Donald Trump por favor. Amenazarlo diplomáticamente de poder acudir a instancias internacionales y a organismos que también tendrían que velar por la situación económica del mundo. No, tampoco vengase con amenazas, porque si esas vamos debería usted de andar de menos de potonga. Ándele a que lo amenace y ya que lo tenga enfrente, se acuerde del senador panista Héctor Flores, para que le recuerde lo que se le anda olvidando. Y que está fuera de la agenda del presidente, y que incluso si me apuras, está dando por perdido el presidente Peña, y eso es grave, el tema de la migración. Tendremos que investigar. ¿Servicio de inmigración? ¿Cómo que está dando por perdido el tema de la migración? Si de eso vive este país, el petróleo se va a cavar a la fregada. ¡Ja, ja, 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 ja! El gobierno está muy contento con que nuestros familiares y amigos vivan allá, y hagan vida allá, y manden lana para acá. Día que inspeccionan, día que pierdo, y la boda, que se me atrase cada vez más, que ellos se sientan a remojado. Y el diputado estatal panista Rodolfo Dorador está muy a gusto de que vuelvan los periodos ordinarios y periodos de receso al Congreso. Eso es. Pero no crean que es para chambear menos, ¿no? Todo tiene un porqué. Prácticamente se hacía lo que el gobernador instruía, evidentemente se analizaba poco, se discutía poco, había una mayoría automática que determinaba las cosas. Te prueban los aires de la provincia, se ve que has descansado bien. Ay, si le atino, vieraste que bien se duerme aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, caray, ah, caray! Y si se analizaba poco, y se discutía poco, pues ¿por qué trabajaban más todo el año? Y ahora, que se supone que no es así, que se analiza más, que se discute más, que el gobernador no les dicta a los diputados la línea. ¡Van a sesionar menos! Pues eso no tiene sentido, para que vean que la política descompone corazones y conciencia. ¡Ja, ja, ja, ja! Le parecerá extraño, pero voy a tenerle confianza. No, ¿y por qué me va a parecer extraño, si yo le tengo confianza a usted siendo lo que es? ¿Qué de extraño tiene que usted me tenga confianza a mí, siendo lo que soy? Eso sería meternos en materia de otra discusión. ¡Vayamos al grano! ¡Pues vamos al grano!